Pépsico sigue necesitando producir lo que estaba produciendo en Florida y después la bronca con la empresa porque nos despide a nosotros, pero le recarga el trabajo a ellos. Lo que es innecesario en Pépsico claramente no está en crisis y necesita producir lo que estaba produciendo en Florida. Por eso nosotros pedimos total justicia que se reabra la planta de Pépsico y volver a ocupar nuestro puesto de trabajo. Por eso estamos haciendo la permanencia dentro de la planta, cuidando la maquinaria y la materia prima y toda la mercadería que dejó Pépsico ahí el día que cerró. Camilo, entonces justamente lo que decías, esto confirma que la empresa no tiene una crisis, sino que solamente se trata de un plan de reducción de costos. Completamente, costo laboral, sí, para flexibilizar más aún el trabajo, para marginizar sus ganancias. Es un mero plan comercial de Pépsico a costa del despido de 600 trabajadores y todas nuestras familias lo que nos dejan la miseria, lo dejan a pobres. ¿Ustedes sienten que Pépsico hace esto con el aval de las autoridades del gobierno? No, no solo lo sentimos, sino que es así. El gobierno de Macri y su Ministerio de Trabajo tienen la política de aumentar el desempleo para rebajar todas las expectativas y los reclamos del movimiento obrero. El plan que tienen se lo empezaron a incrementar ahora más aceleradamente, con el cierre de fábrica a dos o tres días, está cerrando una fábrica. Ya hay 250.000 despidos desde 2016 a esta parte. Ya hay una desocupación. En el Gran Buenos Aires ya llega al 12% la desocupación. Es casi un millón de personas. Entonces, imagínate que es un plan, que Pépsico es parte de ese plan, pero es un plan del gobierno de hacer que los trabajadores no sigan reclamando, terminando las paritarias. Es un plan. Pépsico es parte de ese plan. Nosotros, como Podemos, lo estamos enfrentando. Bueno, el Ministerio de Trabajo nos dijo simplemente que Pépsico estaba en la legalidad, imagínate. Camilo, ustedes están volviendo ahora a Vicente López. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el próximo reclamo? ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros vamos a seguir luchando. Estamos cortando la Panamericana, lo vamos a seguir haciendo de forma sorpresiva para no enfrentarnos con la gendarmería. Estuvimos cortando la 9 de julio, estuvimos cortando el Metrobús y lo vamos a seguir haciendo. Y si tenemos que enfrentar la represión, lo vamos a hacer. No vamos a irnos a nuestras casas porque no vamos a quedar en la miseria, porque Pépsico quiere rebajar un poquito, quiere aumentar un poquito sus ganancias. Y el gobierno nos apoya. O los sindicatos nos traicionan, como nos traicionó Rodolfo Daer. Todo lo contrario, estamos haciendo una campaña de fondo de lucha, estamos yendo a toda la fábrica de alimentación, denunciando a Rodolfo Daer y la traición y al Ministerio de Trabajo por cómplice con la empresa. Y bueno, estamos recibiendo una gran solidaridad de todos los trabajadores, de toda la alimentación y un repudio a estos traidores. Y vamos a seguir en las calles. Vamos la semana que viene, vamos a tener una reunión en Mar del Plata también, porque queremos volver a Mar del Plata y quizá nos instalemos algunos días bloqueándole todos los portones a Mar del Plata, a la planta de Pépsico, para que no pueda producir tampoco. Así que nosotros vamos a seguir en pie, no nos van a doblegar hasta que tengamos nuestro puesto de trabajo. Ese es nuestro objetivo y así vamos a hacerlo.